Laura Raffo, candidata a la Intendencia por la Coalición Multicolor, a la Intendencia de Montevideo, ponía esa misma en Twitter en realidad la denuncia que había hecho por difamación en las redes sociales. Esto comenzó por varios mensajes que se hacían en distintas redes sociales asociando la figura de Laura Raffo con uno de los que está siendo investigado por la explotación de menores, la explotación sexual de menores a la Operación Océano. En un momento lo asocian a una de las personas que está siendo investigada, a la cual ella no tiene ningún vínculo, ni es pareja, ni fue pareja, pero después empezaron a asociarla a la figura de su ex marido, el padre de sus hijos. En alguna de las fotos ponían que esa persona estaba involucrada, que no está involucrada, esta es la información que tenemos además hasta el momento, y también de sus hijos. Sus hijos son menores de edad, tenían la cara tapada, pero bueno, ella dijo hasta acá, llegué, entonces hago la denuncia, porque esto ya se fue de las manos. A raíz de ahí el fiscal Morosol empieza a investigar todas esas cuentas, esos mensajes, y empieza a llamar a declarar a estas personas. Algunas que están en sus cuentas con nombre y apellido, otras pueden ser cuentas falsas y otras tienen un nombre cualquiera, como puede pasar en las redes sociales. El tema es que muchos se empezaron a denunciar en sus propias cuentas, que luego de ir a declarar se les retenía entre 24 y 48 su celular. Algunos dicen que después cuando recibieron su celular, les habían cambiado las cuentas, por ejemplo, de Facebook. Y en esas horas, además, el abogado penalista Andrés Scavarelli también puso en la red social, no se justifica ni como medida cautelar, ni como recopilación de evidencias, es una auténtica pena anticipada, no es una medida digna de un Estado democrático, lo que deseamos de la retención del celular. Y justamente vamos a hablar con Andrés Scavarelli sobre este tema. Hola, bienvenido. Bienvenido. Te están llamando. La típica. Mirá, estás en la tele. Atendé, atendé a ver quién es. Hola. Hola, qué tal, buenos días. Amado era traición en el momento en que te estaba presentando. No, viste, y la empecé a anunciar y ya es, te están comprando. Esto tiene que ser algún tipo de complot de Twitter o de Facebook. Mirá qué es contigo. Bueno, gracias por tenerme acá. Bienvenido. Muchísimas gracias. Antes que nada, lo que decías tú, hay un límite para el humor, hay un límite para la expresión, pero en realidad la libertad de expresión tiene que ser siempre respetada. En el sentido de que es la piedra angular, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones internacionales, de que justamente la piedra angular de la democracia es la libertad de expresión. Ahora, es evidente, hay algunas situaciones que no ameritan ser amparadas por lo que es la libertad de expresión. Por ejemplo, aquellas que están expresamente establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, como puede ser la defensa del honor, que es el caso que nos convoca. O eventualmente, cuando refiere a personas menores, que también es el caso ese, a pesar de que aparecen las caras tapadas. A raíz de eso, uno tiene que preguntarse cuáles son las medidas más apropiadas para la defensa del honor, para la defensa de la intimidad y de la reputación. Se considera a nivel internacional y lo establece la misma Corte, no solamente en lo que es la opinión consultiva número 5 de 1985, que es la que fija un paradigma respecto a la libertad de expresión, que tienen que ser aquellas medidas las que se tomen para defender la libertad de expresión, que sean las menos lesivas, tanto en el tiempo como en la profundidad. Por eso el tuit ese que yo escribí, en ese momento. Obviamente, muchas circunstancias han cambiado, desde lo que fue la semana pasada hasta ahora, nos fuimos enterando de otras cosas, pero sí sigo manteniendo que yo puedo entender que haya una pericia para dispositivos móviles cuando se trata de otro tipo de delitos imputados, como puede ser criminalía organizada, por ejemplo. Ahora, cuando se trata de un bien jurídico tutelado a nivel convencional, cuando hablamos de convencional es la convención, soportes y órganos de naturaleza supranacional, por decirlo de algún modo. Garantizados además por la Constitución uruguaya, uno tiene que ser sumamente cauto. ¿Y hoy cómo funciona? Hoy te llaman a declarar y te pueden retener el teléfono por 24 horas y te lo pueden revisar de punta a punta. ¿Y solo por incalidad de qué? Pueden revisarte o pueden establecer algún tipo de intromisión en lo que es un dispositivo móvil cuando tenés la calidad de imputado. La calidad de imputado se adquiere según la normativa nueva cuando una persona es indiciada, es señalada como presunto autor de un hecho de apariencia delictiva. Por un fiscal. Sí, por un fiscal. Por un fiscal porque, perfecto eso, el sistema... ¿Usted hace el comis en apariencia delictiva porque...? Porque apariencia delictiva, que es un término que ha causado un enorme revuelo, es parte de lo que se llama la esfera de inocencia, antes o comúnmente considerada la presunción de inocencia. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable, lo contrario, que es culpable. Y eso solamente sucede cuando existe una sentencia definitiva de condena en autoridad de cosas juzgadas. Es decir, cuando ya todos los recursos fueron interpuestos y fueron laudados o cuando no se interpuso ningún recurso. Entonces, la apariencia delictiva, ¿por qué las comillas? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que el hecho no necesariamente tiene por qué ser delictivo, a pesar de tener la apariencia de serlo. Si de repente una persona aparece con un televisor debajo del brazo, saliendo de una tienda, uno puede decir, mira, bueno, este tipo está robando el teléfono, pero capaz que fue a hacer un service. El hecho de que pueda parecer delictivo, la circunstancia en ese momento no significa que realmente lo sea. Y es importante señalar que apariencia delictiva, al contrario de lo que se ha discutido tanto, ni lo inaugura el proyecto de la ley de urgente consideración, es una tecnología que viene desde el fondo de los tiempos, ni refiere jamás y nunca a personas. Son los hechos. Son los hechos, son las circunstancias, porque si no, de lo contrario, sería un perfilamiento. Claro. Como lo que estamos viendo en Estados Unidos. Volviendo a este punto de lo que es la posibilidad de que alguien te retenga un teléfono, quiere decir entonces que si la policía te dice usted me tiene que entregar el celular y se lo vamos a revisar, no está en derecho hacerlo en una investigación. Una vez que la persona adquiere la calidad de imputado... Después sí, cuando está imputado. Pero la calidad de imputado se adquiere al principio. Cuando yo de repente le hago... Pero cuando formaliza el fiscal. No, la formalización viene después. Viene después. La imputación es previa. Tú tenés distintas etapas en las cuales la persona va mudando, va cambiando de situación jurídica. Es imputado desde el momento en que alguien le dice a esta persona la voy a denunciar por tal cosa. Ahí se adquiere la calidad de imputado. Luego, cuando el fiscal, a raíz de la investigación que realiza, entiende que hay elementos de convicción suficientes para formalizar la circunstancia, la situación, se pide ante el juzgado penal la formalización. Ahí se adquiere la calidad de formalizado. Si el proceso sigue por las distintas formas que tiene, ya sea de resoluciones anticipadas como el proceso abreviado o lo que puede ser actualmente vigente, pero que la ley de urgente consideración lo elimina, la suspensión condicional del proceso u otros, ahí se adquiere la calidad de, bueno, en el caso de la sentencia, penado, acusado. O sea, ¿qué será con que denuncien te pueden requisar el teléfono? Con una denuncia pueden, en el marco de la investigación. Pero el fiscal, claro, con la orden del fiscal queda el que lleva adelante la investigación. ¿Lo correcto? ¿Qué pasa? Está lleno de vericuetos y de terminologías. Cuando un fiscal recopila elementos, lo que está recopilando son evidencias, no pruebas. Pruebas solamente es aquella que se expone ante un juez en una audiencia oral. Todo lo anterior son evidencias y antes que eso son indicios. Hay indicios de que existe un hecho de apariencia delictiva que lleva a la recopilación de evidencias que el fiscal evalúa en la carpeta de investigación. Si entiende que hay elementos suficientes para, bueno, formalizar, lo formaliza y luego, si entiende que... Porque, ¿qué pasa? Cuando la formalización lo que necesita son hechos de apariencia delictiva. Es la presunción que tiene el fiscal de que pueda haber un delito y de que esta persona es el responsable. Luego, si tiene una convicción plena, es que se pide la acusación y el juez eventualmente fallará. Hay un distinto, algún diferencial entre lo que es el estatus de certeza para la formalización que para la sentencia. Con la formalización basta que el fiscal entienda que existen elementos. Y el juez. Y cuando hablamos de la sentencia, ya tiene que haber una certeza absoluta, una convicción del juez, de que hay un delito cometido y de que esa persona es el responsable. Pero volvamos entonces a ese centro, a lo que está hoy en discusión, digamos que es el tema de que vos, alguien te acusa, un fiscal podría pedir que te incaute en el teléfono por 24 horas, ahí, por la vida de todos nosotros, pasa por el teléfono y tenemos toda nuestra vida encapsulada en el teléfono. O sea que un fiscal podría acceder a toda tu vida en el marco de una investigación en la que ni siquiera estás, en que estás apenas, ahí va, estás en calidad de imputado recién. O sea, alguien te denuncia. Alguien te denuncia. Que podría tener prueba cero. Que conste, en el marco legítimo de lo que establece el Estado de Derecho y las reglas del Derecho, una persona que se sienta afectada en su honor por alguna circunstancia, cualquiera sea, con razón o sin razón, puede formular el anuncio. Uno está de acuerdo o no. Y eso una vez que pasa a la carpeta de evidencia de que está armando el fiscal, una vez que se descarta, porque se ve que en el teléfono no hay nada que pueda relacionarse a ese delito. Esa información se almacena, se descarta, ¿en dónde queda? Bueno, el derecho y en particular el derecho penal, muchas veces se piensan, es común, las personas piensan que el derecho penal es el derecho que faculta al Estado para castigar, para investigarlo. El derecho penal es el que le establece límites al Estado para penar. Y el Código del Proceso es el que le establece límites para proceder. ¿Por qué? Porque en realidad, en los hechos, el Estado no necesita ninguna facultad más que el poder mismo para poder avanzar en una investigación sobre la intimidad de cualquier persona. Entonces, por eso, ¿el tema cuál es? Que tenemos que tener, y sobre todo cuando se trata de libertad de expresión. ¿Por qué libertad de expresión? Porque la libertad de expresión es la piedra angular de un Estado democrático. Y sin libertad de expresión no tenemos capacidad de discutir. ¿Y el problema cuál es? El problema que siempre se ha señalado a nivel interamericano es que la peor de las censuras no es la censura visible y pública que uno de pronto ve, que viene el tipo y le dice vos no podés hablar, vení que te saco el... Bueno, ¿qué hacer? Mirá lo que digo. La grabación de la... No, la peor de las censuras es la censura interna. Es que cuando yo voy a escribir algo tenga miedo de decir lo que voy a decir por el temor de que pueda venir una persecución penal y con todas las consecuencias. Y que consecuencias como esta porque además yo pensaba estos delitos que en definitiva una difamación e injuria podemos considerarlo un delito leve, ¿no? Implican entonces que un fiscal y de repente otras autoridades aún cuando fuera una instancia más avanzada del proceso puedan acceder a, no sé, tu vida íntima de repente. O sea, vos la tenés en el celular. ¿Y por qué un juez y un fiscal tienen que saber mi vida íntima porque yo cometí una difamación? Sí. ¿No? Me parece que ahí hay un lugar donde habría que legislar de alguna manera en el cual se puedan manejar los datos de no de una forma tan... Claro, porque Andrés, ahí es que se busca porque cuando vos vas a fiscalía... Violadora de la privacidad. Claro, no decís o por qué pusiste tal foto o tal comentario o por qué retuiteaste capaz porque en realidad lo que hiciste fue retuitear. Así como hay gente que se está pasando todo el tiempo de información por WhatsApp. El otro día Juan Miguel decía algunas fotos también de esta misma operación Océano que también es un delito porque son menores de edad y se están pasando y de repente ah, bueno, retuiteo esta situación. Vas, explicas por qué es. Te puede creer, no te puede creer fiscal, lo que sea. Le mostrás en ese momento quizás en una computadora o en el mismo celular, abrís esas cuentas y mostrás los mensajes. Hasta ahí está. ¿Por qué es que se lo quedan? ¿Qué más se busca? Mira, hay todo un procedimiento de investigación que se llama investigación de contexto. La investigación de contexto lo que busca o lo que tiende a es. Si yo descubro que hay un vaso, bueno, y este vaso puede ser, no sé, está prohibido el contrabando de agua. Bueno, me pongo a abrir el resto de la mesa a ver cuántos vasos más de agua hay. El tema es que si tú tienes de pronto en el caso concreto individualizada la persona, tenés la certeza de que la persona lo hizo porque está, además muchas veces con el nombre y apellido, exhibirle lo que es, ¿qué pasa? El celular o un dispositivo móvil, una computadora, como decís bien tú, no es un electrodoméstico cualquiera. Ya en este punto de la evolución de los dispositivos forma parte de lo que es nuestra alma, por decirlo en términos románticos. Sí, la alma y la cuenta bancaria también. Porque si me roban la cuenta no fue en una pericia que me robaron el número y la contraseña y yo qué sé. Entonces la pregunta, uno puede decir... No, pero se supone que ahí tenés huella o contraseña, ¿no? Sí, se supone, pero después que el celular está en manos de... Y que tenés que dejar todo desbloqueado, ¿cómo funciona? Si yo cierro todas mis cuentas y te doy un teléfono vacío. Bueno, eso es otro tema distinto porque ahí ya estarías alterando una prueba. Lo que sí no puede... O sea, cerrar la sesión de Twitter sería... No, cerrar la sesión no, agarrar y ponerlo en modo fábrica o darle un teléfono que no sea tuyo. Ahí ya estás... Bueno, eso ya estamos jugando en el límite de si no es una alteración de la prueba. Lo que sí tú tenés el derecho y es importante que los televidentes sepan, es que todas las normas convencionales, ya habíamos dicho lo que era, principios constitucionales y las normas procesales lo que establecen es la famosa ley Miranda o la sentencia Miranda de Estados Unidos. Usted tiene el derecho a guardar silencio, ¿sí? Sin que se presuma por eso culpabilidad. Porque claro, yo de repente voy y no digo nada y dicen, ah, como dijo, no dijo nada, es culpable. No, la ley lo que establece es que uno puede guardar silencio sin que ese silencio se convierta en una presunción de culpabilidad. Ahora, yo soy... El que casa no otorga para la ley. El que casa no otorga para la ley. Es más, uno puede en el curso de lo que es el proceso completo no decir una sola palabra de absolutamente nada, yo tengo un accidente y se me ocurre que no quiero hablar y puede terminar habiendo una sentencia sin que yo haya dicho una sola palabra. Entonces, lo que no puede la justicia, lo que no puede la fiscalía ni la autoridad administrativa, autoridad administrativa me refiero a todos los órganos con competencia policial, ya sean del Ministerio Interior o del Ministerio de Defensa, porque la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aeronáutica tienen facultades de policía. No tienen el derecho, no tienen la facultad, no tienen la facultad de exigirnos que declaremos en nuestra contra y eso implica también proporcionar las claves. Cuando tenemos elementos de apertura biométrica, tampoco se nos puede ni trampear... Entiéndase por apertura biométrica, huella dactilar, reconocimiento facial. Eso, no se nos puede trampear de modo tal de abrirlo en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el Estado es el Estado, el Estado tiene todos los medios posibles para poder disponer eventualmente de la apertura, de lo que... O eventualmente, a ver, en un caso de lo que puede ser un presunto delito, digo presunto porque estamos en etapa de investigación, hablando en abstracto, cualquier delito y sobre todo cuando refiere a lo que es la libertad de expresión. Puede oficiar por vía exhorto y pedir que Twitter, en este caso, facilite el email, 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 no email, sino el número de dispositivo móvil desde el cual se realizó que cada uno de nuestros dispositivos móviles tiene una conexión tal, un número tal. El IP desde el que se envió, cualquier dato que es el número MAC cuando son otro tipo de dispositivos y esto no es un chivo o una marcasión, es un nombre. Y puede, por medio de eso, a través de lo que es Antel, ver desde dónde, desde qué IP se realizó el comentario, a raíz de ese IP desde qué subred dentro de ese IP, es decir, desde qué dispositivo móvil dentro de un domicilio y cuál fue el aparato que se utilizó. Tienen todos los medios, por qué se le tiene que exigir a la gente que revele su propia información. Ahora, eso en cuanto a la obligación... Como siempre en una investigación si vos colaborás de repente es una presunción para la fiscal de que no hiciste nada. Si no hiciste nada no hay nada que ocultar, pero en un celular puede tener otras cosas. En una investigación de este tipo, si alguien difamó o injurió a alguien a través de las redes sociales, lo que importa revisar en todo caso son las publicaciones de las redes sociales. El teléfono tiene también fotos, tiene audios, tiene cuentas bancarias, ¿no? Sí, otra cantidad de cosas, infinitas prácticamente ahora, ¿no? Muy amplia. ¿Qué garantía tiene la persona que entrega el teléfono de que la investigación se va a centrar en las redes sociales? Ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. Todo depende de la buena voluntad del policía o el fiscal que lo investigue. Ese es el problema. El problema es eso, que, a ver, ¿por qué yo, como ciudadano, tengo que confiar en que se va a utilizar la información solamente como dijo el fiscal? El fiscal dijo, bueno, hay un protocolo, pero los protocolos son cumplibles en la medida que el agente que esté... No hay nadie invitándolo a ese funcionario. No hay absolutamente nada. Y el fiscal tiene que investigar, el fiscal, la policía y su equipo, el hecho de apariencia delictiva. Es decir, lo que yo hice en las redes sociales con respecto a esto, no si yo hablo con una persona. Porque además después eso puede llevar a extorsiones, puede llevar a cuánta cosa a partir de la información de las personas. Además, si uno se pone a pensar que es una investigación de contexto, ¿qué estamos buscando a todas las personas que eventualmente hablaron sobre ese tema, sobre una persona que además es una persona pública? Porque no estamos hablando del hijo de cualquier vecino que dijera una cosa. Y esto es importante recalcarlo. Las personas públicas, las personas que se exponen al público por cualquier razón y aún los cargos públicos no tienen el mismo umbral, no tienen el mismo grado de solidez de la protección, de la intimidad y del honor que tiene cualquier persona. ¿Por qué? Porque justamente uno de los pilares de la democracia es el interpelar a las autoridades, es interpelar a las personas públicas, decirle, bueno, usted que está... candidateándose para esta situación, tuvo o no contacto con esta persona y la única forma democráticamente pura para combatir las fake news, las noticias falsas o la posverdad que es las noticias con visos de verdad pero que distorsionan, es la verdad. La verdad se combate, la mentira se combate con verdad. Es malo cuando se combate a través de los órganos del Estado. Me quedan un par de dudas. Primero, si llaman ahora a otra persona y se enfrenta a la situación que te dice me tenés que dejar el celular... Tiene que dejarlo. Tiene que dejarlo. Tiene que dejarlo. No tiene otra opción. No, porque bueno, ahí ya estaríamos otra figura que se acercan al desacato. Él tiene que dejarlo. Lo que no tiene por qué es colaborar en el sentido de aquello que vaya en contra de su propio derecho de interés. Porque ¿cuál es el tema? Tal vez, si hay alguna persona que no quiera mostrar las imágenes que sacó en el último Viaje a las Termas. Capaz que quiera no mostrar... Por supuesto, porque es la parte de intimidad de cada uno. Las cuentas bancarias y demás. Ahora, yo soy abogado penal. Ustedes son periodistas. Tenemos secreto profesional. Entonces, ¿cuál es el derecho que tiene el Estado y cuál es el peligro que entraña a lo que es la estructura básica de la democracia que a través de una investigación X se termina revelando una fuente periodística reservada? O, eventualmente, acceder a lo que es informaciones que están específicamente establecidas como reservadas cuando es de un defensor con sus defendidos. Y así, con la relación médico-paciente. Médico-paciente y muchas otras. Es un tema complicadísimo. Y entonces, bueno, uno lo que tiene que defender acá es el Estado de Derecho en el sentido doble. Primero, si las personas tienen derecho a establecer denuncias cuando se sienten ofendidas en su honor. Si son políticos, yo lo que les pediría es que, por favor, lo resuelvan por otros canales primero. Y si no son políticos, también. El derecho penal, como dijo... Si son personas públicas, ¿no? Sobre todo si son personas públicas. Cuando se trata de libertad de expresión, el relator para libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, decía muy claro, siempre es preferible buscar otras salidas. Y la Corte Interamericana de Hechos Humanos establece muy claro, lo ideal es que las situaciones en las cuales haya una vulneración de la intimidad y el honor se resuelvan por vías que no sean de penas de prisión o privación de libertad como sucede acá en Uruguay. Tienen que ser, bueno, multas, sí, está bien, se verá, pero nunca puede resultar una constricción en lo que es la libertad de monitoria. Claro, te pongo un escenario porque esto puede generar también un precedente. Es decir, bueno, a mí la verdad me están ofendiendo, ponen algo que yo no soy, empiezo a denunciar y por fiscalía van a empezar a desfilar miles de personas por distintos casos porque todo el mundo tiene derecho a denunciar si siente que están difamando. Lo primero es, hay una de las personas que fue, que salió en realidad, dio algunas declaraciones como que redobló un poco la apuesta porque además hay un hashtag no me cayó nada en donde muchas personas están opinando sobre este tema y decir, bueno, se me quedan con mi celular pero yo tengo libre expresión y puedo opinar lo que quiera y esta persona en realidad lo que dijo es, bueno, hay una de las personas que será, no será el vínculo pero para mí tiene una cercanía. Entonces, en realidad yo puedo pedirle a ella que haga declaraciones de cuál es la cercanía en vez de tenerme que llevar a mí para hacer esto y si estas personas además pueden denunciar porque decir, bueno, pero a mí me revisaron todo y esta era mi privacidad y una de las personas dijo, pero a mí me cambiaron hasta la cuenta de Facebook. ¿Eso puede pasar? A ver, no, poder evidentemente puede y ese es el peligro que puede, no debería pasar bajo ningún concepto. Desde el momento que se puede, ahí ya estamos viendo que si una persona dice, bueno, a mí me cambiaron esto, me cambiaron lo otro, bueno, entonces los protocolos de contención de excesos no están funcionando como deberían y eso tiene que llamarnos a una doble preocupación. Pero puede denunciar. Puede denunciar, sí, ahí puede denunciar eventualmente, lo que puede denunciar ahí es, bueno, que algún agente del orden se excedió en sus facultades y ha cometido eventualmente algún ilícito que puede ser tramitable por tres vías. La vía disciplinaria interna de lo que son las competencias de evaluación dentro del Ministerio del Interior, eventualmente a través de una denuncia penal y posiblemente a través de una demanda civil por daños y perjuicios que puede obviamente incluir los daños morales. Y si realmente encuentran que alguien difamó, ¿cómo es la pena en este caso? Y en este caso son penas que van desde un guarismo de prisión a uno de, lamentablemente, de penitenciaría. Penitenciaría que sube hasta los tres años y es grave porque además en el marco de las agravantes se establecen algunas circunstancias que si uno se pone a verlas, los principales expuestos son los periodistas porque son los que tienen herramientas de difusión masiva. Entonces, cuando uno dice, bueno, y se ha pasado, porque esto no es un tema de partidos políticos, esto no es un tema de gobierno, se ha pasado con anterioridad y la Suprema Corte de Justicia no tiene una jurisprudencia firme en el sentido de pacífica y entendiendo pacífica no es que se estén pegando los ministros y las ministras, sino que no tiene un rumbo cierto y determinado en un sentido como pasa a nivel interamericano. A nivel interamericano siempre resuelven en favor de lo que es la libertad de expresión. Acá en algunas veces la Suprema Corte ha fallado diciendo, bueno, si hay libertad de expresión no podemos llegar a estos límites, otras veces ha fallado a favor de lo que es el derecho a la intimidad y el honor y bueno, y últimamente también ha fallado a favor de buscar una transacción intermedia en favor de la libertad de expresión. Claro. Andrés, este es apenas un ejemplo de cómo nos falta legislación en algún sentido respecto al uso de las nuevas tecnologías. ¿Qué tan lejos estamos de tener una legislación un poco más completa? Es una discusión que se está dando ya en muchas partes del mundo por temas obvios, de que la tecnología llegó antes que las garantías y los derechos en torno a esas herramientas. ¿Cómo estamos en Uruguay? Mira, en realidad el tema con la tecnología tiene varias patas. La tecnología lo que facilita son nuevas formas de cometer viejos delitos. Por ejemplo, el delito de difamación es un delito que está desde el fondo de los tiempos, que ya viene desde las primeras evoluciones de nuestro código. Lo que hay ahora son una difusión entre lo que son los medios de comunicación y los medios sociales o las redes sociales. Entonces, lo que tienen que tener los ciudadanos es la conciencia de tener cuidado porque cualquier palabra que uno diga puede ser potencialmente viralizada y eso transformarse en algo muy grande. Yo soy el ejemplo. Escribí un tuit diciendo, bueno, me parecía que esto es una situación que atenta contra lo que son fundamentos del Estado de Derecho porque a mí entender, el fiscal obviamente tiene otra posición, no se justifica la incautación de dispositivos móviles cuando ya está probado de otra forma y cuando es posible probarlo de otra forma porque hay un principio que es el de mínima lesividad y el principio de mínima lesividad lo que significa es que tienen que utilizarse aquellas medidas que sean lo menos lesivo a los derechos de las personas. Contestando tu pregunta más concretamente, la legislación uruguaya va avanzando, la ley de medios ha establecido en algunos párrafos algunas protecciones, tal vez el desafío más grande que tenemos y que todavía no ha llegado a la discusión aquí no refiere a este tema y es el derecho al olvido. Se eliminó la ley de urgente consideración del derecho al olvido. Sí, pero como desindexación sobre todo. Es decir, no se puede obligar a los mecanismos de búsqueda, perdón, a los órganos de prensa, la página web del medio, a que borre una información. Lo que sí se puede pedir en todo caso es la desindexación porque ahí hay otro derecho que está en juego que es el de el derecho a estar informado y si bien las personas tienen la facultad de solicitar bueno, pero yo quiero que esto quedó en mi pasado que es mi pasado. La pregunta es si esa persona luego se postula para un cargo público ¿no debería la gente tener la posibilidad de decidir? Porque si bien es otra persona en cuanto a que un hombre no se baña en el mismo río dos veces, dicen, el tiempo pasa y bueno, y todos cambiamos o no, pero no es bueno que la población cuando va a elegir a alguien sepa qué pasó con esa persona. Y bueno, ese es el debate que tiene que darse en ese sentido. La Corte Europea de Derechos Humanos ha fallado en este tipo de situaciones sistemáticamente con la desindexación. ¿Qué? ¿Qué? Desindexación. Es cuando se eliminan de la búsqueda de Google, digamos. Sí, y además es un poco tramposo porque cuando de repente en un caso que el caso paradigmático fue del Tribunal Europeo de un caso de un ciudadano español que dijo, bueno, pero yo tuve un embargo en mi domicilio hace mucho tiempo y ahora viene saliendo de vuelta 10 años después. ¿Por qué tiene que salir 10 años después? Y bueno, él presentó esa solicitud, Google al principio se negó, luego el Tribunal lo forzó, pero simplemente lo sacó de aquellos lugares que son de Europa. En el resto del mundo puede. Entonces el tema es no, que sea desindexado de todos lados. Y aparte en ese caso él, bueno, había pagado el embargo, en fin, era una cosa que... No había salido digamos la otra cara delante. Pero el asunto es un, no sé, un delincuente peligroso que aceptó sobornos y se candidatea en fin, a ser presidente de un país. Entonces, bueno, si se borra todo los ciudadanos estamos indefensos. El derecho es polémico, sí. Exactamente ese es el tema. Por eso la información puede ser o un arma o una gran espada en contra de lo que puede ser la corrupción, de lo que puede ser cualquier elemento que lleve o atente contra la democracia. Porque sea un tipo, yo qué sé, en un pasado agarra y termina saludando a la una esvástica y después yo no, pero yo me reformé. Está bien, se reformó. Está bueno que le pregunten cómo se reformó, cuáles son las cosas que repudia, pero está bien que la persona se le recuerde ese pasado. Porque, en definitiva, estamos ante personas que eventualmente van a decidir el destino. Bueno, nuestro país de nuestro país de nuestro pueblo, pero en otros países hasta del mundo entero cuando son países centrales. No quiero referirme a nadie que sea rubio de piel naranja en particular. Pero pasan ese tipo de cosas. Bueno, pero sabían lo que votaban también, ¿no? Sí, ahí está el tema también. No es que no se subieran. pero ahí también está el tema y para eso es importante tener en cuenta siempre que la mentira o la desinformación se combaten con verdad. La gente sabía lo que votaba, pero luego después de la opulación de la cámbula analítica y demás por medio de segmentación de publicidades y de lo que son las famosas posverdades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una cosa es el fake news. El fake news cuando uno ve que una noticia falsa es peligrosa, pero la peor de los males contra la democracia es la posverdad. La posverdad es aquellas situaciones en las cuales se utilizan elementos subjetivos como forma de hacerlo pasar como un hecho objetivo. Un ejemplo tonto es lo que es la famosa falacia a dominem que es aquella en la cual se ataca al mensajero. Entonces de repente una persona dice sí porque a mí me gustan los perros ovejeros. A Hitler también le gustaban. Y entonces ya se genera subjetivamente una impronta en contra de esa persona negativa por lo que son los famosos sesgos cognitivos y el sesgo de confirmación. Los sesgos cognitivos son aquellos mecanismos que tenemos de ahorro de energía a nivel cerebral para poder hacer las cosas más fáciles. Entonces lo primero que nos van a decir es lo que tomamos como verdad. Y después vamos a buscar todo aquello que confirme ese prejuicio inicial como cierto. Por eso ustedes como periodistas es que tienen esa función tan esencial para la democracia que es la búsqueda permanente de la verdad y exponer la verdad aun cuando a la gente no le guste. Porque si en algo la libertad de expresión funciona es no solamente para decir lo que la gente quiere escuchar, no solamente para lo que les resulta indiferente sino para lo que la gente no quiere escuchar. Bien. Andrés Escabarelli muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando sobre el periodo que comienza esta semana.